hola mi nombre es jose y voy a explicarte cómo se reparten las comisiones en una agencia inmobiliaria en el punto 1 vamos a poner como ejemplo honorarios de 3000 euros que se le cobran a la parte vendedora y 3.000 euros que se le cobran a la parte compradora y ahora en el punto 2 vamos a poner pepe capta el piso y en el 3 juani enseña el piso bueno cuando pepe capta el piso capta el facturado de 3.000 euros más iva de acuerdo y cuando juan y enseña el piso que ha captado pp le dice a la parte compradora que si lo quiere comprar además de los gastos de la compraventa por comprar el inmueble la agencia cobra 3.000 euros más iva bueno del iva que es el 21% en penínsulas o el 7% en las islas canarias teuta y merilla 21% en península y el 7% en las canarias teuta y merilla el iva tenemos que entender que de 3.000 euros multiplicamos por el 21% de la normal y el iva asciende a 630 euros total los honorarios que paga el propietario son tres mil 630 euros y va incluido pues el iva ese dinero esos 630 no son para la agencia son para el país así que el reparte honorario será razón de los tres mil euros y lo mismo ocurre con lo que para el comprador esa razón de los tres mil euros no del importe que es el iva vale muy bien entonces normalmente la agencia le dice al captador vale al captado te pongo un sueldo un salario un salario de mil euros vale a mí me cuesta la seguridad social 500 euros y me cuesta el impuesto de rpf por tenerte vale me cuesta 150 euros en total tenerte me cuesta mil 650 euros vale por lo tanto si tú haces una venta vale de un piso que ha captado juan que ha captado pp posible que ha captado un piso y genera tres mil euros a la empresa pues son tres mil euros que genera menos mil 650 la empresa dice me cuesta de 650 y ha generado tres mil euros entonces el beneficio son mil 350 euros de beneficio no estoy contando que las empresas dicen mira yo no cuento el teléfono que gastas que la línea son 20 euros de 10 euros no cuento la publicidad tarjetas que me cuestan 30 euros al mes y tarjetas no cuento la silla que ocupas en la oficina ni la luz que gastas vale pero si lo contara podría decir la empresa pues que realmente todos esos gastos suman 350 euros y realmente una persona empleada entre móvil la luz que consume el agua que consume la oficina las tarjetas de visita el papel de la nota de encargo pues eso más la seguridad social más el rpf de hacienda más el salario suma dos mil euros y te cuesta dos mil euros pues piensa que a esa persona le has puesto una línea móvil con internet y le has alquilado un portátil que le cuesta 50 al mes pues total te gastas 2000 y le dices a pp pp tu generas 3.000 menos 2000 que la que gastas y el beneficio son mil euros que no está mal no está mal es un buen beneficio vale pero a pp le pagan el 20 por ciento de premio vale vale el 20 por ciento de esos tres mil euros posiblemente por ciento son 600 euros vale entonces qué pasa que ya son 2000 más los 600 y son 2600 en total y ya son 3000 menos 2600 la empresa no gana mil la empresa gana 400 entonces la empresa dice mira no te voy a pagar el 20 por ciento si facturas 3000 euros te dice si haces dos ventas dos veces 3000 euros a partir de la tercera venta a partir de haber hecho 9000 euros te pagaré el 20 por ciento pero si sólo haces tres mil o haces otros tres mil tres mil tres mil yo te pago el 10 por ciento y el 10 por ciento de tres mil son trescientos entonces 2.000 más 300 suma 2.300 y a la empresa que quedan 700 muy bien de la segunda venta de los segundos 3.000 la empresa pagará otros 300 euros euros y se quedará 2.300 entonces ganará 3.000 euros en la empresa le costará 2.000 euros de los 6.000 vale le restará 6.000 menos los 2.000 de costes menos 300 y 300 que son 600 euros y el resto es limpio y date cuenta de que hay en el truco 600 más 2.000 son 2.600 menos 6.000 3.000 son 3.400 la empresa ganará 3.400 euros 3.400 euros vale pero vale pero ¿cuánto ganará cuánto ganará ¿cuánto ganará Pepe? que ha captado dos pisos que han vendido los compañeros ¿no? pues ganará los 1.000 euros cotizará la seguridad social tendrá su IRPF tendrá su móvil tendrá su ordenador de empresa sus tarjetas de visita y además ¿vale? tendrá un bono transporte ¿vale? un bono bus para tener el bono bus de lunes a viernes ¿vale? al menos uno un bono bus lo tiene a la semana ¿vale? y ganará los 1.000 euros todo eso y 600 euros entonces Pepe gana 1.600 euros y la empresa 3.400 de esos 6.000 vale pero es que la empresa de esos 3.400 tiene que restar el alquiler el autónomo la publicidad el sueldo de la chica la luz el agua no le quedan 3.400 limpios entonces con 6.000 euros de facturado por captación la empresa palma pasta pero ¿qué ocurre? que si ha captado un piso Pepe y lo ha vendido Juani hay otros 3.000 euros aquí y se ha vendido otra vez Juani otro piso de Pepe hay otros 3.000 entonces la empresa ya no son 6.000 de facturados son 6.000 y 6.000 y lo mismo si restas el salario de Juani pues ocurrirá lo mismo Juani ganará 1.600 euros y de esos otros 6.000 euros generados por Juani a la empresa le quedan 3.400 euros y ahí sí si de estos primeros 6.000 la empresa paga los costes pues la empresa tienes 6.000 de costes y 6.000 de beneficio pues 0 y los otros 6.000 le resta los 1.600 euros de sueldo de Juani y los costes de darle tarjetas y los costes de darle material total la empresa gana 3.400 es decir porque la empresa factura 12.000 euros y esto es lo que tenéis que aprender la empresa factura dos ventas al mes dos ventas al mes dos ventas al mes generan 12.000 euros más IVA el IVA no se toca el IVA son 2.520 euros el IVA se guarda para porque cada 3 meses ese IVA que se recoge cada 3 meses hay que pagarlo a Hacienda por lo tanto a grandes raras cosas así esto no se toca y por lo tanto de esos 2.500 de IVA no se pagan comisiones porque no es de la agencia ahora de esos 12.000 pues si tienes dos empleados le pagan 1.600 euros de salario y comisiones a cada uno luego tienes seguridad social 500 del empleado 1 500 del empleado 2 más 300 del autónomo luego tienes IRPF del empleado 1 150 del empleado 250 vale y luego tienes alquiler luz agua seguro de responsabilidad civil tarjetas telefonía fija telefonía móvil luego tienes aquí también transporte publicidad imprevistos material entonces claro van estando y el beneficio que hay si una inmobiliaria vende dos pisos y factura 12.000 euros masiva el beneficio neto neto para la agencia ¿cuánto dirías que es? porque hemos averiguado que el comercial cobra mil de sueldo cotizados y cobra 300 euros que es el 10% de su primera captación y el 10% de su segunda captación entonces se ha captado dos pisos y se generan 3.000 y 3.000 pues de los 6.000 el 10% son 600 más los 1.000 euros coño uno gana 1.600 euros trabajando 40 horas tal vez 45 50 pero hay días que libra y no son las horas completas las que trabaja un comercial porque para mucho es verdad que trabaja más horas pero porque hay horas que está parado como la chica que trabaja en un bar está parada y cuando viene gente trabaja no se va a ir entonces no le están pagando horas extra porque trabaja a las 12 de la noche por lo mismo lo ocurre un comercial si tienes duda o tienes problema trabaja con un sindicato y lucha por unos mejores derechos sindicales pero el beneficio de una agencia no son 12.000 no es que luego de esos 12.000 al año tiene que pagar un impuesto o en la renta o un impuesto de sociedades que es el 15% al 25% es decir de esos 12.000 hay que apartar el iva y hay que apartar el 25% que son 3.000 euros en impuesto anual entonces tú tienes que restar el iva son 2.500 y de los 2.000 restas 3.000 entonces ya no te quedan 9.000 te quedan o sea no te quedan 12.000 te quedan 9.000 euros para empezar a restar para restar el sueldo de Pepe el sueldo de Juani las comisiones de Pepe las comisiones de Juani la seguridad social de cada persona incluyendo del gerente el IRPF de Pepe y de Juani el alquiler del local la luz el agua el seguro de la sociedad civil el teléfono fijo el teléfono móvil el transporte la publicidad para publicar en portales inmobiliarios el material el material de publicidad que son tarjetas de panfleto y luego material de piscina que son folios tinta clips bolis y lógicamente todo eso pues está sumando una cantidad ¿vale? bastante elevada por un alquiler de 600 euros por luz 150 por agua 50 por un seguro al mes 20 por la protección de datos con 10 euros pon teléfono fijo 20 euros con internet 30 pon tres líneas móviles pues pon 30 10 por cada línea pon en tarjetas 60 al mes en panfletos 100 al mes más el repartidor otros 250 al mes ahora pon publicidad en portales 600 al mes y ahora ponen material de oficina para hacer contratos para bolis para clips pon 50 euros añade limpieza una persona que limpie que son 20 horas a la semana que son 80 euros y vamos a empezar a restar restemos vale vamos a sumar 1.600 euros más 1.600 más 500 más 500 más 300 más 150 más 150 más 150 más 150 más 50 más 30 más 30 más 30 más 60 más 100 más 250 más 600 de los portales más 50 y más 80 de la limpieza todo esto suma 6.820 añadele el sueldo del gerente vale vamos a poner que cobre 1.500 euros más 1.500 euros más 1.500 euros 8.320 euros si de 12.000 el gerente resta 3.000 para el pago anual de impuestos el IVA que esa parte que son 2.520 se acumula para cada tres meses pagarlo además hay que liquidar el impuesto del alquiler que son 600 más el 21 el retenido el 21 por lo tanto son otros 300 euros o 400 cada tres meses pues vamos a redondear 7.000 vale aquí hay unos gastos de 9.000 euros entonces facturando dos pisos 12.000 masiva 2.500 el IVA se acumula y se paga cada tres meses de los 12.000 se guardan 3.000 para el impuesto anual se restan todos los gastos que son 9.000 el beneficio es el sueldo del dueño de la agencia que son 1.500 y eso no es beneficio no se considera beneficio eso se considera salario el beneficio es que para pagar todo esto ha habido un beneficio y hacienda cobra y ahora tú que eres agente inmobiliario estás diciendo me cago en la puta yo quería un 20% de comisiones ¿por qué? pues porque mi empresa no si tu empresa te paga el 20% de comisión aparte de los 1.000 euros de sueldo vale es porque tú puedes captar y a la vez vender y no es que te pague el 20 te paga el 10 por captar y el 10 por vender no te paga el 20 por captar y el 20 por vender te paga el 10 por cada acción entonces si tú solo captas cobrarás el 10% de lo que captas cuando se vende si tú solo vendes cobrarás el 10% de lo que generas cobrando los compradores si tú captas y vendes pues 3.000 de captación y 3.000 de venta son 6.000 te darán el 10% de la captación 300 y el 10% de la venta 300 total 300 y 300 600 pero normalmente una empresa que tiene sueldos tiene captadores que pueden vender pero hay otras empresas que tienen un captador que captan mucho un vendedor que vende mucho y cada uno hace una cosa uno capta y uno vende pero los sueldos son los mismos y las comisiones son las mismas si te están pagando más del 10% eso es que tu empresa está vendiendo mucho porque si tu empresa no vende de dónde salen los números no salen y si la pregunta que te haces es y si mi empresa no vende dos pisos cierra porque una inmobiliaria cierra porque cuando tienes el gerente y dos empleados hay que hacer dos ventas con mínimo 6.000 euros por cada venta y todo eso para que el gerente el dueño de la agencia gane 1.500 euros declarados netos y limpios que no está mal pero para 12.000 euros masiva que el gerente se lo gane 1.500 te explico vale 12.000 por 1.500 dividido 100 o sea estamos hablando de que si 12.000 son el 100% 1.500 cuanto es? entonces tu dices 1.500 por 12.000 dividido 100 vale vale es el 18% me explico? 1.500 por 100 dividido 12.000 no perdona el 12% el 12.5% oye pues no está mal tener una empresa que te da el 12% de beneficio pero es que no es el 12% de beneficio es que tu sueldo no es beneficio tu sueldo es tu sueldo para que hubiera beneficio pues el gerente tendría que ganar 1.500 de sueldo y 1.500 euros que sobren pero no sobran y cual es el problema de las mobiliarias? que se gastan estos 3.000 y que se gastan estos 2.500 que son para impuestos cuando no consiguen vender y cuando venden pagan los impuestos con retraso y siempre van colgado el IVA colgado el impuesto anual por eso las agencias inmobiliarias cobran mucho en efectivo porque si de esos 12.000 se cobran en efectivo no hay IVA, no hay impuesto anual y entonces como coño declaras poder pagar estos gastos entonces una agencia lo que intenta hacer es que de 12.000 más IVA declara 9.000 el resto en efectivo declara 9.000 IVA incluido que esos son esos son 7.430 y lo que hacen fíjate evaden impuestos ¿por qué? ¿por qué? dicen porque si voy a cuenta con paga en impuestos corro riesgo de no tener capital para afrontar los gastos del mes que viene y eso es un fallo si está pasando eso en tu agencia contrata mis servicios para aumentar las ventas al aumentar las ventas aumentará el IVA aumentará el impuesto anual aumentarán las comisiones pero el resto de gastos son fijos por lo tanto lo que aumentará es que de tu beneficio de ser cero tendrás beneficio ¿cómo se consigue el beneficio? muy fácil con la tercera venta al mes cuando una agencia vende al mes 3 el gerente gana su sueldo y gana un pastizal de beneficio pero como el gerente venda 2 va cuenta con paga y como solo se venda 1 palma la agencia y palma el gerente pasta y si no se vende nada palman todos es normal pues que hayan agencias que no quieran sueldos fijos ni seguridad social ni nada y te cojan y te dirán oye, tanto haces, tanto cobras yo te doy el portátil, la línea móvil te pago la publicidad en los portales pero no te pago sueldo y te llevas el 50 y yo el 50 otras agencias el 60 tú y yo el gerente 40 otras el 70 tú y yo la agencia gerente el 30 pero esas agencias van a hacer que captes en exclusiva y si luego te vas ese piso se lo queda a la agencia el piso de tu madre que has captado te vas y no va a romper tu madre en la exclusiva porque tiene que pagar a la agencia, se lo queda a la agencia si no, no trabajan contigo colaborando o sea, el encargo que coges es para mí y yo lo publicitaré y si tú te vas, yo seguiré vendiendo ese inmueble porque me ha costado un dinero entonces, ahí es donde se produce el problema del falso autónomo porque si tú eres autónomo, el encargo en exclusiva va a tu nombre a nombre de la gente que colabora y se lo cede a la agencia mientras hay una colaboración pero se lo puede ceder a esa agencia y a la vez a 100 agencias más y en el momento en el que tú no se lo puedes dar a otra agencia más porque no tienes un sueldo y tienes que buscarte la vida para vender ese inmueble lo antes posible el gerente con el que colaboras no lo entiende él entiende los gastos que tiene tú entiendes cuando captas que quieres vender ese inmueble captado lo antes posible para cobrar porque un inmueble captado no es cobrar, se cobra cuando se firma en notaría y te corresponde tu parte así que si eres una persona que quieres montar tu propia agencia y tener más claro el tema de los gastos contrata mis servicios 6 3 7 6 5 8 5 2 8 si eres una agencia y quieres esa tercera venta o esa segunda venta al mes y llegar a hacer tres ventas al mes contrata mis servicios 6 3 7 6 5 8 5 2 8 si tienes un problema de contabilidad contata mis servicios y yo te ayudaré que tengas menos presión contable y lo más importante si estás trabajando para otra empresa que no te paga sueldo y quieres montar tu propia agencia contrata mis servicios y yo te ayudaré a que tengas tu propia agencia funcionando en menos de 7 días no en 7 días la tienes, no funcionando ya la agencia en menos de 7 días y todo eso a base de 21 años de experiencia de mis 43 que tengo y te transmitiré mi conocimiento, mi experiencia y como lo hago para que puedas tú un día ser gerente y tener esos problemas de pagar porque te duela pagar porque pagas ahora y no sabes si el mes que viene facturarás y si quieres un oficio en el que sabes cuánto vas a ganar el mes que viene contrata mis servicios y yo te lo enseñaré gracias por ver este vídeo en el que hemos hablado de honorarios inmobiliarios en el que hemos hablado de comisiones inmobiliarias en el que hemos hablado de salarios inmobiliarios y en el que hemos hablado de cuáles son los gastos de una inmobiliaria cuáles son los impuestos que tiene que pagar la inmobiliaria y lógicamente recuerda que de esos 1.600 se cobra un comercial a los 12 meses tiene que liquidar impuestos en hacienda no los gana limpios un abrazo y hasta el siguiente vídeo